Se fue siguiendo la huella del amo que no volvía Tenía más de tres días que no quería comer Era corriente y canelo el perro que yo refiero Lo llaman los papanderos cuando lo vieron crecer Que a ver lo menos que el nombre de mi mente Que a ver lo más tenía de olvidar la luna noche de octubre Y allá del agua del río, no sin grande ni el frío A tu amor quería encontrar De Juan Cereza lo dejó Quiero a esta luis la estrella Y un amanecer sus huellas El mar de Juan la dejó Que a ver lo menos el noble animal Que a ver lo menos la semia de olvidar Cuando pasó por Saltillo Tomó con muchos coyotes Pagó y corrió por los montes Para tus viajes seguí Es un perreí y sabidá Sintió que pronto fallaba Cansado que hace doblada Pero no quito dormir Que perdón, pero que no me dé mi mal Que a ver lo menos la semia de olvidar Que a ver lo menos la semia de olvidar Y se cuento un placer Y el doble perro murió Que perro, pero que doble animal Que perro nunca se me ha de olvidar ¡Gracias!